Sí, por supuesto, otra vez jugamos en Montero y bueno, ahora ya con Guavirá, sabemos que va a ser un partido complicado porque bueno, ellos se hacen muy fuerte ahí, no se hacen fuerte local, así que nada, nosotros tenemos que sumar de visitantes así que esperemos estar bien, estar bien ese día, que todos estemos iluminados y poder sacar algún punto que nos permita seguir sumando. Nosotros sabemos que falta todavía muchísimo, sabíamos que a mitad de año cuando por ahí se paró el torneo, si bien hicimos una primera rueda, falta todavía mucho y somos conscientes de eso, de que la diferencia son tres partidos, cuatro partidos, del último a los que están ahora en zona de Copa así que nada, nosotros queremos sumar en todos los partidos y esa es la idea, la idea primero es de poder al club dejarlo de mitad de tabla para arriba y por el torneo internacional que se pueda agarrar, sería muy lindo la verdad y algo que nosotros tenemos, que nosotros lo soñamos y pues vamos a traer ese sueño.